El feminismo no sea una carga en tu vida. Amiga feminista, mucho ojo en cómo estás enfocando tu energía siendo parte del movimiento. Ser feminista en una sociedad así, cansa. Es la explicadera de la explicación. Si bien es cierto que las feministas tenemos ciertos problemas para hacer pedagogía y esa es una de las razones por las cuales las personas piensan lo que piensan del feminismo, eso no quiere decir que estemos en obligación constante de estar haciendo pedagogía. Amo la pedagogía, amo la educación, creo que todos los espacios son espacios educativos, pero eso no implica que tengas que cargar con una maleta que no es tuya. Hay muchísima información disponible en este momento, muchísimo contenido en redes sociales que facilitan el entendimiento y la razón de ser del movimiento y no es tu obligación estar explicando por qué sí, por qué no y por si acaso. No es tu obligación estar tratando de explicar de la mejor manera posible simplemente para poder evitar el ataque de alguien que no está de acuerdo y que lo más probable es que ni siquiera vaya a escuchar. Es una realidad triste. A uno le gustaría como digamos estar súper abierta y dar muchas posiciones y dar perspectivas y discutir, pero hay un momento en el que eso puede estar empezando a afectar tu salud mental, tu tranquilidad. Los feministas tenemos que ser críticas, evidentemente. Tenemos que ser autocríticas, preferiblemente coherentes, a pesar de que es muy difícil hacerlo. Pero eso no nos obliga a ser casi que abogadas del movimiento. Para eso ya hay personas que se dedican a eso en la vida pública y para eso también existen las decisiones. Y si esa decisión no está en tu vida en este momento, tampoco te sientas mal. Realmente la mayoría de personas que tratan de debatir el feminismo lo hacen con la intención de desvirtuar el movimiento y de no darle valor a las razones por las cuales estamos convencidas de que esta es una solución a un problema estructural que se llama el patriarcado. Más que decir, amiga, mucha paz, mucho cuidado para ti.